Bueno, wow, bueno, yo no sé, yo creo que es la primera vez que se ha visto en este país. Yo creo que sí, yo creo que sí. Esa es una película real, una película real a sangre fría, eso es una película para que la conciencia del mundo, y específicamente la conciencia del dominicano aterrice. Señora, lo que está pasando en este mundo son cosas muy difíciles de creer, son cosas muy difíciles de creer, no son una película, eso es para escribir 15 libros. No, no, no. Eso ha captado a todo el país, y como yo digo, un poco más allá, y definitivamente compunge ya, y le ha puesto a temblar las rodillas a cualquiera. ¿Tenemos llamada? Vamos a ver. Le ha puesto a temblar las rodillas a cualquiera, y yo creo que hasta el más insensible de los seres humanos le ha sacado lágrimas. Eso es así, es duro eso, eso es fuerte, eso es fuerte. La vida, la vida cambia en un minuto, en un segundo. En un minuto, en un segundo. Ya esa familia, Marlon y Marlin, parece que tenían sus diferencias. Se cree. Y aún todavía, dice Marlon, que no le tenía miedo a su mamá. Él decía eso. Miedo, no, terror. Dice que le tenía respeto. Le tenía, no le tiene. Le tiene. Esa presión que tiene ese muchacho. ¿Qué edad ese muchacho tiene? ¿20 años o no? 21, 22, no, jovencito, súper joven. ¿Es jovencito? No, jovencito. Esa presión que ese muchacho tiene, nada más la aguanta una persona que haya vivido sus años bajo presión. Muy coherente. Y es fácil a un ser humano que le diga, mírame la cara, ¿por qué tú mataste a mi hija? Eso es para irte en lágrimas o de mallarte. A cualquiera que le diga, mírame a la cara, vamos a hablar de tal cosa, puede ser lo simple y mucho más algo así. Mucho más algo así. El muchacho se le ve la presión en la cara, en el rostro, en los ojos, pero... Quizás esa es su fórmula, quizás esa es su forma de expresarla. Yo dije en estos días, fue aquí, sí fue aquí, que quería entrevistar al abogado. Ayer, ayer. Ayer. A Ingrid Hidalgo. A mí me llamó gente, no son mandamadres. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Está quitándome autoridad para yo entrevistarla. No, usted no puede hacer eso. Gente que yo, gente que yo le guardo respeto. No, pues, me paré ahí. No entreviste, no hablo con esa mujer. Haga eso. Porque, yo también río. Porque ustedes creen que yo y Javier y los comunicadores no le vendimos a ustedes, que ustedes no compraron, pero está bien lo que ustedes digan. ¿Eh? Marlon tiene 20 años. Marlon tiene 20. Diablo. Una vida, un joven destrozado. Hay que ver, hay que ver en todos los puntos. O sea, como sociedad, el principal punto es la muerte de Emily. Pero hay familias destrozadas. Como sociedad, esa comunidad no vuelve a ser igual jamás. O por lo menos en décadas no vuelve a ser lo mismo. La familia completa de Emily Peguero no vuelve a ser lo mismo. Dije en el comienzo del programa, la lástima, la pena que me da. Marlon Martínez, quitándole su culpabilidad. Que eso es muy difícil. Viendo la... Uno no quiere, ¿no? Yo ni sé de lo que va a hablar. No es buen asunto. Vamos ya. Falta las palabras de Marlon. De Marlon Martínez. Sí, vamos ya. Vamos a escucharla. La cara. Porque no tuve el valor. No tuve el valor de mirarla la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo. Ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan. Y las que me estén mirando aquí. Que lo han convertido una parte en un negocio. Como un abogado de la parte gerellante en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de Adalgisa. Pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Porque si yo le decía a Adalgisa. ¿A quién era que yo estaba juzgando? Era mi hijo. Y Adalgisa aquí, Genaro, Leidy. Todos los testigos que han pasado por aquí. Aunque su dolor lo estén matando. No han podido decir que Marlon era un criminal. No han podido decir que era un muchacho malcriado. Marlon era un ejemplo hasta ese día. Para su colegio. Para la sociedad. Para la comunidad donde nosotros vivíamos. Y si ella, que es la afectada, no ha podido decir eso de él. Como yo, que soy su madre. Te da vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Porque en el comienzo. Hacer comunicación es hablar claro. En el comienzo. Recuerdo que fui a San Francisco en Adalgisa. Sin Marlon a estar preso. Y todo aquel que le preguntábamos. Por Marlon. Decía que era un muchacho ejemplar. Usted lo había dicho. Ejemplar. Todo el mundo. Todo San Francisco en el colegio. Los compañeros de él. Dicen. Lo malo no tiene corazón para matar. Ni una gallina. Pero. Dice Adalgisa. ¿Quién más estaba en esa habitación? Pero los videos. No dicen que subió nadie a ese apartamento. Pero dice el papá. Genaro. ¿Quién puede maltratarse de su útero? Provocarse un aborto. No, imposible. Y darse un tablazo en la cabeza. No, no. No, no. Yo imagino que algún día. Después que tengan 30 y 20 en la cotilla. Ahí van a decir cómo fue. O él va a decir cómo fue. Porque. Tengo entendido también. Debo decir verdades. Tengo entendido. Que Marlon a la hora de cometer ese hecho. Estaba en la capital. Estaba en una reunión política. Con el partido a cual pertenece. Y salió de la capital para San Francisco. Que en la país. Ahora. Marlon el día de ayer. Se condenó otra vez. Cuando ella dice. ¿Cómo? Te digo. Que tu hija. Estaba sin vida. ¿Qué dice ella? Que sabía. Si. Que su hija. Estaba sin vida. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y en el mismo lugar. Que mataron a esa niña. Y esa criatura. En ese mismo lugar. Ella convocó una rueda de prensa. Entonces. Es bueno hacer saber lo siguiente. El pueblo dominicano. La justicia no está para complacer a nadie. Claro que no. Está para hacer sus topes. Con determinantes. O con determinadas. Formas que tengan que ver con la justicia. Pero el pueblo dominicano. La familia. Peguero. Peguero Polanco. Polanco. La familia. Peguero Polanco. No espera ni tres. Ni cinco. Ni diez años. Para Marlin. No van a ser conformes. Aquellos. Que han intentado hacer negocio. Con que le canten diez. Para que ella salga en cinco. O que le canten cinco. Para que ella salga en dos años y medio. Es muy difícil. Un poco complejo. Muy complejo. Los oídos suyos del negro, de Chichi, de John, de todo este equipo chiquito, Casey, no están preparados para escuchar que a Marlin le cantaron diez. No, no. ¿Tú me entiendes? Porque ya se ha vendido la idea que son veinte. Y la gente dice veinte sin saber lo que son veinte. Pero veinte son veinte. Son veinte. Son veinte. Y para una mujer ya de esa edad, veinte años son muchos. Le pasan bien fuerte. Y para un muchacho de veinte años, treinta son demasiados. Son demasiado. Pero ni los veinte ni los treinta son demasiado para el dolor que tiene esa familia. Que es permanente. Y con cincuenta años no se va a recomponer la vida. Lo único es que cuando se hace una condena, que por lo menos esté conforme a la ley y a la justicia, ya entonces la familia del muerto, del asesinado, en este caso de la niña asesinada, entonces siente por lo menos una tranquilidad de que eso pasó y de que los culpables están condenados. Aunque no devuelve la vida de la niña. Muy bien. Nos toca esperar el miércoles. Hay que esperar el miércoles. Vamos a ver. De aquí al miércoles ustedes van a saber muchas cosas. Sí. Nosotros vamos a tratar de hablar con personas que tengan que ver por dónde va la ruta de esta situación y hacerles saber al pueblo dominicano y al plano internacional de que la justicia en nuestro país tiene un repertorio de credibilidad. La justicia tiene que lucírsela en este país, siendo ejemplar con una sentencia que garantice la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano da como un hecho, 20 y 30. Da como un hecho, 20 y 30. 20 y 30. Eso es lo que espera el pueblo dominicano. Toma la pausa, Javier. Vamos a pausa, continuamos con más en el show de Nelson Alma y Voz del Pueblo.